El personal del buque hospital conocido por sus siglas USN Comfort abrió sus puertas a la prensa salvadoreña para conocer más de cerca las instalaciones con las que este cuenta. Sobre las camas del barco Hospital Comfort han reposado soldados estadounidenses, civiles iraquíes y haitianos sacudidos por el terremoto y ciudadanos noyarquines heridos por los atentados del 11S. Estos han sido algunos de los pacientes que han pasado por las instalaciones de este buque de la Marina de los Estados Unidos. El Comfort es uno de los hospitales flotantes más grandes del mundo, con una docena de quirófanos y capacidad para mil camas. Han prestado asistencia sanitaria a algunas de las guerras o catástrofes más crueles de la historia reciente. Ha habido una sola vez, gracias a Dios, donde se ha tenido que extender sobre los 50 y fue el desastre de aquí. En esa vez tuvimos alrededor de 225 pacientes en 48 horas y hubo operación continua de aquí de los pacientes. Esa vez terremoto de aquí es una desgracia, una magnitud increíble. En ese momento hubo que utilizar más de 50 unidades, de hecho había pacientes hasta en los pasillos. Es muy agradecido, porque El Salvador fue el único país que estuvo con nosotros todo el tiempo en mí. Pero yo realmente no nos gusta la guerra. El señor Doménito siempre dijo que quiero perder mi trabajo. Porque el día que yo pierda mi trabajo, no hay trauma, no hay trauma, no hay trauma, no hay trauma, no hay trauma. Pero El Salvador es el único país que el famoso sangre perdió cero humano. Los pacientes han tenido 9 más o menos de su hermano zapadereño, 50 y pico de heridos. Déjenme decirles, yo tuve el honor de estar en Alemania, en Alemania, en Alemania, en Alemania, en Alemania, un gran ser humano. Y quería recalcar eso, porque es importante, no todo el mundo sabe de eso. Este cuenta con el banco más grande de sangre y en este se pueden alojar hasta 50 mil muestras. Las fuerzas norteamericanas prohíben parcialmente la filmación de los pacientes. La atención que está nos ha necesitado, pues, comenzando desde la entrada del personal del barrio libre, tiene un servicio totalmente humanitario, se le mete desde el corazón que está trabajando, está dando una atención. En estos momentos mi suegra está ahí hasta una sala de operaciones, por ejemplo, que es excelente el servicio a la atención, porque sí se ve que está trabajando por el personal. El barco cuenta con una variedad de tecnología avanzada en donde también se pueden utilizar modelos plásticos para las prácticas cirujanas. Prácticamente el confort está completo en sus instalaciones y cuenta con personal altamente capacitado, que está a cargo de cirugías, al igual que de la atención mecánica de este barco. Música El Comfort se encaminó a Latinoamérica en una misión humanitaria conocida como promesa continua. Cada dos años durante seis meses seguidos, un millar de médicos y enfermeros de la marina estadounidense recorren las costas de Latinoamérica y el Caribe en una especie de gira médica, ofreciendo consultas y tratamientos gratuitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.